Más de una vez perdí la razón Por una tonta ilusión Más de una vez entregué mi corazón Pero esa fe que movía montañas Hoy ha quedado en nada Y la soledad aún sigue aquí en mi cama Y te llevo tan dentro Te sueño, despierto Te siento rondando en mi habitación Y te pierdo, te encuentro Te tengo tan cerca del alma Más de una vez sembré una ilusión Y en un adiós terminó Más de una vez lastimé a otro corazón Cuando la fe de repente se apaga Amas la madrugada Y la soledad te sigue a donde vayas Y te llevo tan dentro Te sueño, despierto Te siento rondando en mi habitación Y te pierdo, te encuentro Te tengo tan cerca del alma Más de una vezUh-oh-oh Más de una vez Tan cerca del alma Y te llevo tan dentro Te sueño, despierto Te siento rondando en mi habitación Y te pierdo, te encuentro Te tengo tan cerca del alma Oh, 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 oh